Linda Morenita Mi ojitos café Yo te quiero mucho Te he volvido otra vez Sabes que te quiero Con todo el corazón Y nunca se me olvida El amor de los dos Y ahora Juntos los dos Viviremos felices Bien sabes mi amor Nunca morenita Y olvido de ti Mi amor Y mi vida Solo son para ti Música 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 Y mi vida solo son para ti Y mi vida solo son para ti